¿Cómo lo están pasando? ¡Hey! ¡Hey! El mañana sé que el sol no me ilumina No tiene sentido que dará mi vida Veo tu foto, sonríe tu cara Y tus ojos iluminan mi mañana ¡Oh! Seguro música en mis penas Cuando pienso en ti Se acaban todas mis penas Sibiendo un CIDI Soy un REFército a mi lado Cuando soy lejos, cuando estoy triste Porque sé que estás pensando en mí Oh, 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 quiero que te quiero Oh, 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 quiero que te quiero Oh, 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 quiero que te quiero Oh, 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 quiero que te quiero Estás segura, que es que te miento Siempre me gusta hacer, yo soy muy muy bien Si bien no sé cuánto durará hacer, te miento Andes al respecto de al día, me van abriendo Oh, 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 quiero que te quiero 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 Oh, 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 quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Si no es amor, yo en este sentimiento Si no es amor, no sé qué es lo que ahora siento Si no es amor, porque me quedo sin aliento Si no es amor, no se lo llevará el viento Quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Oh, creo que te quiero Creo que te quiero Del grupo Nadie esta noche Pero al parecer Se les quiere de verdad En Viña del Mar La nueva generación del pop en Chile Un grupo hispano-chileno Que ha traído el rock A Viña del Mar Creo que te quiero Trabajo de su primer lomple y ausencias Y que esta noche no haya ausencias Sino presencia del grupo Nadie Gracias por ver el video